Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más, volvemos con Minecraft Por fin, por fin ya he recibido el ordenador Y bueno, la verdad es que me he sentado, he grabado un vídeo aquí abajo en el sofá Y he pensado, hostia, es verdad, ya tengo el ordenador aquí ¿Por qué no grabamos un episodio de Minecraft? Y aquí estamos, grabándolo ¿Qué quería hacer hoy? Lo que quería hacer hoy era primero instalar esto aquí No sé si esto crece, sí, esto crecía A ver, ya empezamos mal, a ver No sé si tenía que hacerlo así y colocarlo encima de esto Así, perfecto, perfecto Y así crecerá esto, ¿cuántos tengo? Dos más, ¿no verdad? Vale, dos más Perfecto Y esto crecerá y esto nos dará, no sé si era copper, creo que era copper Esto lo podemos quitar ya Porque eso ya crecerá igualmente Vale, hostia, es verdad que eso quema Vale, aquí estoy haciendo los lingotes para terminar ya el maldito horno ese Bueno, mientras se termina esto vamos a ir a buscar un poquito de Me haré una pala de diamante ahí a lo campeón Dos aquí, vale Y iremos a buscar un poquito de tierra Esto es gravilla 9, hostia, no sé si me llegará con 9 Creo que no Creo que no me llega Creo que no me llega Y bueno, la tierra la quiero Principalmente para hacer los cultivos Pues me haré los cultivos ya arriba y así pues ya tenemos una cosa más hecha Y no perderemos tiempo más adelante haciéndola Ya que seguramente tendremos otras cosas diferentes por hacer Y la verdad es que la carne pues también nos sobra Pero bueno, siempre va bien tener aquí un pequeño huerto Y como tengo la aldea al lado Puedo... A ver... Como tengo la aldea al lado del poblado este Puedo coger... Puedo robarle las... Las zanahorias y las patatas y todo Bueno, que seguramente hasta tenga Pero no me he fijado No, este aquí no puede ir, tío Este aquí queda muy feo, ¿no? A no ser que me cargue estas dos piedras Queda muy feo, tío Vale, queda muy feo Lo haremos de dos aquí Tampoco necesito mucho así que ya Así ya irá bien Aquí sí Vale, me quedo sin piedra Ay, sin tierra Así que vamos a buscar un poquito La verdad es que estoy muy contento Porque tenía muchísimas ganas de volver a grabar Ya sabéis, como digo siempre Minecraft me relaja mucho Y pues es un juego que... No es gran cosa Porque realmente no es gran cosa Y gráficamente la gente pues se queja mucho y tal Pero tiene una especie de magia Que cautiva al jugador Y la verdad es que... Mola, mola mucho Uf, esa bajada de frame No sé por qué Porque cuando enciendo el programa de grabación Me baja a 30 y... 30, 40... FPS o frames o como se diga Y cuando no estoy grabando Me baja casi a 300 No sé por qué es debido a que baje tanto La verdad es que desde que ha vuelto el ordenador Pues me va mucho mejor Porque me han activado lo que es la tarjeta gráfica Que milagrosamente se deactivó Se supone que no le pasaba nada al ordenador Que le fallaba eso Pero bueno, yo no sé lo que le habrán hecho Pero bueno, me da igual la verdad Mientras funcione ya que estaba por garantía Y no es algo que me preocupe Así que ya lo tengo aquí Ah, esto lo... No hace falta que quitaros los yerbajos He pensado que sí Vale, creo que así Haremos... Qué demonios, aquí también Y aquí Y vale Ah, no, mira Ya sé lo que podemos hacer Quitaremos este y este Quitaremos los dos bloques estos Estoy lleno Ahí tengo de oro eso Ahí fuera ¿Los he cogido ya? Sí, los he cogido ya Vale, salimos de aquí A ver, uno, dos Y aquí otro Rompemos las escaleritas Madre mía ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí estáis Vale, ya tenemos esto pues Igualado Vale, perfecto Y aquí pues Todo esto será Será cultivo Tenía que hacer un hueco para el agua No sé cuántos bloques era, tío Ahora mismo no me acuerdo Pero creo que más o menos por aquí Por aquí Si no ya lo cambiaré más Por aquí Aquí cada tres bloques más o menos Sí Y aquí ya está Y esto debería funcionar Haré uno más aquí Creo que así ya Debería de ir Debería de ir Vale Tenemos agua aquí Perfecto Tengo cubo Tengo cubo Madre mía Parece que lo haya preparado y todo Y no es así Simplemente me he puesto a grabar como un loco Oh, mira Agua infinita Perfecto Encima Agua aquí Me voy a cerrar esto Porque veo venir Que va a venir aquí alguien Y me va a fastidiar la broma Pues supongo que ahora mismo Acabaré lo que es el horno Y me empezaré a mirar algún tutorial Porque la verdad es que Entre que Como no he jugado y estoy bastante Espeso ahora mismo jugando No sabía siquiera si Empezar hoy a hacer cosas con el horno Pero claro Como no lo tengo tan reciente ahora mismo Después de no grabar tanto tiempo Es un poco absurdo La verdad A ver Más por aquí Vale Un segundo Que como siempre Se me ha olvidado ponerlo Que es el cronómetro Inicio Vale Que tengo una cabeza Madre mía Tengo una cabeza Que no Que no es mía Me parece Que piensa por otro ¿Sabes? Madre mía Aún me acuerdo La isla de los piratas Madre mía Que paliza me pegaron Tío Eso sí que es una paliza Y el resto son tonterías Palizote vamos Del siglo Creo que las patatas asadas Era lo que más daba ¿No? De De muslos Digamos Sí Creo que sí Patata asada Y bueno Pondremos Algún manzano También pondré Para tener así Manzanas de oro Y eso que nos Eso que tenemos ahí No tenemos que estar buscándolo Vale Tirar el hueso Esto para aquí Vale Tenemos aquí de todo Esto ya es lo que cogí El otro día Que es lo que me hacía falta Vale Dejaré esto aquí Y cogeré esto Vale Lo que tenía que hacer ahora Era el Como un contenedor Que se hacía Con esto así Y uno aquí Así Vale Perfecto Perfectísimo Madre mía Y ahora que tiro Esto mismo Tengo que hacer algo Con esa maleta Porque no puede ser Ya dejé el hueco Este justo Para esto Oh vale Bien 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 chicos Bien chicos Esto significa Que está funcionando A la perfección Ahora lo que tenemos que hacer Es llenar esto De maldita lava Tengo un cubo de lava ¿Verdad? Si Vamos a probar Vale Entonces Esta lava Lo que hace es darle energía A esto Supongo O a esto Y luego aquí Cuando pongamos Un bloque Tengo un bloque aquí Voy a probarlo así No sé si es así No sé No tengo ni idea Si es así No parece que no Bueno Parece que no Lo quitaremos Y Ya lo haremos Y aquí pues Haré dos más aquí Y dos más aquí Y de esta manera A ver Espérate Eso os puedo hacerlo Ya me parece que era Que era fácil Era así Si Vale Perfecto Así Dos por aquí Esto lo dejamos acá Comemos Porque como me aparezca Un bicho aquí Vamos Voy a pillar otra vez Como un desgraciado Aquí Y aquí Vale Y estos Esto es como se hacía Libro ¿Dónde está el libro? Aquí Vale A ver A ver A ver A ver Esto aquí Así Vale Así Esto no Tengo que hacer Dos de estos más Ah vale Es así Es al revés Que Vale Es al revés De De como se llama Del Del caldero Vaya Del recipiente Digamos Madre mía Madre mía Vale Aquí Y aquí Y lo haré de dos pisos Porque se dice Anda Se ha llenado Ahí Eso Ah sí Veis Mira 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 Y porque se ha puesto rojo ¿Por qué demonios Se ha puesto Ese rojo A ver Si ahora hace algo Lo voy a dejar aquí un rato A ver que hace Parece que Que reacciona Cuando Vale Este le falta La boquilla Le falta una boquilla A ver si se quema Eso A ver Así ¿No? Una Dos Tres Vale Creo que con estas Creo que Sí Uno aquí Dos Vale Cuatro Vale Perfecto Volvemos al libro Porque tengo que hacer Otra vez El del agujero Y el del agujero No me acuerdo Como era A ver A ver Ah pues No ¿Dónde está El del agujero? ¿Dónde está El del agujero Tío? ¿Es este? No No Creo que No Ese es este Ese que tiene Eso así ¿Qué demonios? Este Este Es A ver A ver A ver Creo que es con Con todo lleno de esto A ver No No Tampoco Tampoco Flecha fuera Pues la verdad Es que ahora mismo Estoy flipando No sé cómo era ¿Esto está haciendo algo? No No está haciendo nada Esto No está haciendo Absolutamente nada Bueno iremos a A la cueva Cogeremos Cogeré los dos Dos cubos de lava Porque por aquí había lava Me supongo ¿No? Con los dos cubitos de lava Iremos llenando eso Y así cuando En el próximo episodio Pues ya tendré Ya tendré eso Bastante lleno Y podré Podremos empezar A quemar cosas ahí Que no sé No sé cómo se hace Pero Algo comenzaremos a hacer A ver Tenía que haber dejado El libro dentro Porque seguro que pillo Y lo pierdo Y esto Pondremos aquí una escalera Para tener una salida Aquí otra Porque me sobra La maleta A ver ¿Qué hay por aquí? Agua no Agua no quiero Pero yo quiero Necesito lava Necesito lava Y no morir Tengo la esperanza De no De no palmarla Madre mía No sé si lo he mirado A los ojos Yo no lo he mirado Pero Puede ser que Ya se hubiera sentido Sus apariciones Y historias Me va como Muy lagado aquí ¿No? ¿Qué habrá aquí? Tiene que haber algo Para que vaya así Pues tengo aquí Una de gravilla De esta Que no veas ¿Y esto? ¿Esto es plata? Es aluminio Aluminio Esto El aluminio Lo cogeremos Aquí tengo Graba Para vamos Para dar y vender Para años Veo venir Que no sabré volver Veo venir Que no sabré volver Y no tengo A ver Casa Tritones No Tendría que haber hecho Un maldito Un maldito punto Ahí en el mapa macho Tendría que haber hecho Un maldito punto Porque ya no me acuerdo No Tengo que seguir Las antorchas Simplemente Ya está Siguiendo las antorchas Llegaremos Ah mira Aquí hay otro Esto lo plantaremos En casa Y de esta manera Pues Nos irá dando Nos irá dando El material ¿Era por aquí? No Por aquí es donde estaba El hombre este Tiene que ser por aquí Porque aquí hay antorchas Mira Si Aquí estamos Vale Vale Escalerita Escalerita Y vamos a usar la cabeza Para arriba O para abajo Era Por aquí No Si Aquí Vamos a usar la cabeza Y vamos a poner aquí Un punto Y pondremos Teleport Y por si acaso Pues cavamos En línea recta Y fuera Y nos libramos Ya De problemas Y lo que necesito Es lava Lo que tendría que hacer Para conseguir esta lava Es bajar abajo el todo Porque abajo el todo Es cuando Es cuando la lava Está estancada Y puedo ir cogiéndola Mira aquí hay otro De estos Hola Hostia No lo he cogido Es verdad Ah mira Parece que hay una dungeon Aquí no Parece que hay una dungeon Porque se escuchan zombies No sé si los escucháis Yo los estoy escuchando Aquí bajito Porque me he bajado Los auriculares Pero puede ser Es que los oigo Como aquí encima No los oigo En la cueva esa Bueno No hay nadie Así que Tengo que tirar algo Tengo que tirar esto Y tirar esto Y cogeremos esto Vale Es que soy Soy tonto Soy tonto Porque tenía que haber dejado cosas Y no las he dejado Amigos Estas Son de estas Y Vale 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 Pim 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 Fuera Fuera Otro Fuera Madre mía Me los dan todos Los zombies Me los dan absolutamente todos Ustias Y ese zombie tan raro Fuera Vale Fuera Bien Bien Tenemos dos cofres aquí ¿Qué habrán estos cofres? Los cofres es una de las cosas Que más me gustan realmente Del juego Porque eso de No saber que te puedes encontrar Y tener ahí una pedazo De sorpresa Es muy interesante Pero a veces las sorpresas Pues como veis No son muy gratas Bueno sí No está Tampoco está tan mal Esto fuera Esto fuera ¿Qué he dejado? No Esto no Hombre Mira el destaño Esto también Esto fuera Vale Esto lo cogeremos todo Hierro aquí Y esto acá Los discos La verdad es que He escuchado más zombies Sí, mira Madre mía Es que Tengo el ratón tan sensible ¿De dónde venís vosotros ahora? Tengo el ratón sensible Y cuando Le doy scroll Para ¿Y ese pescado? Pezcado Sí, pescado Tengo el scroll sensible Como digo Y para Cuando bajo Cuando lo muevo Para elegir arma Se me va Se me va La otra punta Y me da mucha rabia Mucha rabia Madre mía Que me he pasado bien la boca Yo lo que tengo Es para abajo Eso va para arriba No me interesa Ir para arriba Sé que me voy dejando materiales Pero es que Si me pongo a cogerlo todo Ahora Pues es como que Estaremos llenos Y no tenemos que volver a la mina Y pues De vez en cuando Algún episodio Mola volver a la mina Lo que no sé Si está grabando el micro Porque En teoría sí Lo que pasa Es que no lo he probado Y puede ser Que no esté funcionando Y yo estoy aquí hablando Y haciendo el tonto Y no estoy grabando nada Pero eh No pasa nada Tengo una pala aquí Y estoy haciendo el tonto Y Vale Aquí Hay una bajada de estas Impresionantes Así que Lo que vamos a hacer Es bajar Que ahí seguro Que hay lava Ahí sí o sí No puede ser Que no haya lava ahí No fastidies Que ya no puedo bajar más Lo que me faltará Son antorchas Está lloviendo Hacía un mes Que no llovía Me parece Y por fin Por fin Va a limpiar el aire Sabéis que la lluvia Purifica lo que es El aire de El aire del ambiente Lo purifica Y como el viento Pues Lo hace mejor Para respirar Y de vez en cuando Pues La verdad es que va bien Porque Como vivimos en esta sociedad De consumismo Puro y duro Pues va bien Que no esté tan contaminado El aire Ya sé que he soltado Aquí el rollo Pero Tenía que decirlo Tenía que sacarlo fuera ¿Qué he cogido? A ver Esto no lo quiero Vale, ahora Eso es lo que yo quiero El hierro Vaya Madre mía Me está costando hablar Oye No sé que me está pasando Pero Supongo que Es por no grabar Tantos días Ya sabéis Que grabé como 14 capítulos De De Assassin's Creed Y menos mal Porque me han salvado Bastante del apuro De la rotura Del ordenador Ahora grabaré No sé si Ahora tiene que venir El antenista Con la asquerosa TTT Como sabéis Pues falla Por todos lados Y a ver Que me dice Esperaré Y luego grabaré A ver Creo que me he desviado Pensando y hablando Me he desviado Aquí Vamos Pero ahora iré Para la derecha Y supongo que Ya nos encontraríamos Bien con Con la bajada ¿Dónde está El teleport? Vale No está No está muy lejos ¿Y esto? ¿Qué hace madera? Aquí ¿Qué hace madera? Aquí abajo A ver Es una mina de esas ¿No? Minas de Minecraft Sí Mina de Minecraft Vale También está bien También está bien Porque hay cositas Que te vas encontrando Y puede estar bien A ver Las arañas Las arañas me dan Vale Bajemos Investiguemos Mira ahí hay lava Vale Perfectísimo Vale Aquí será mi fortín A ver Haremos otro Ahí no Me he equivocado Mina Mine Vale Aquí sabremos Que está la entrada Y la salida de la mina Porque Con lo patoso que soy Seguro que ni Seguro que ni la encuentro Luego Un poquito más de hierro Me encanta Me encanta Es que pasa el tiempo Volando Y jugando Este juego Macho Esa lava A ver si puedo Rodear por aquí Eh Maldita araña Otra Me han venenado Asquerosa Ah mira Están ahí Madre mía Y este veneno Tan potente A ver si capaz Me mata Capaz me mata Sabes que Si voy a morir Prefiero morir En un sitio Donde pueda Donde pueda Recoger mis cosas De nuevo Por favor Por favor A ver He encontrado Una forma De renderizar Bastante bien Los vídeos Creo que lo voy a Probar con este O sea Si lo estás viendo Tarde Lo siento Es culpa mía Es porque he estado Probando el Ostias Ostias Ya la he liado Ya está Ya la he liado Ya la he liado Ya la he liado Madre mía Sube Muere aquí arriba Ah vale No mueres Es verdad Madre mía Para que veáis Que sigo siendo Un mancazo De eso Esas cosas Nunca cambian Por mucho que no tenga Ordenador Que no pueda jugar O que juegue Mil millones de partidas Eri Hoshi Es un pedazo de manco Jugando Minecraft Como habéis podido observar En estos Once No Diez Diez o once episodios Madre mía Esperaremos Que me cure un poco Tengo carbón Ah no Es verdad Bueno No pasa nada Porque tengo Tengo palos aquí Pero creo que lo mejor Sería irse y dejar Y dejar un poquito Todo Ordenado No me venenes Otra vez Mira Está ahí Que asquerosa Vale Lo que vamos a hacer Es irnos a casa Porque veo que venir Que aquí Pues voy a estar Tres años Y me va a estar Pasando todo lo mismo Carbón 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 He perdido Tantas veces Los niveles Que ya no sé Me tenía que Me tenía que financiar Una mesa de crafteo Hay una mesa de crafteo Una mesa de encantamiento De esa manera Por lo menos Pues no perdería La experiencia El pescado Este fuera Vale He cogido el carbón Si He cogido el carbón Nos iremos De aquí Hostia Era para aquí arriba Si Aquí Lo que vamos a hacer Es bloquear La caída Porque Mi muerte Está asegurada Llevo la pala Es asquerosa Que no vale para nada Vale De esta manera Seguro que no me caigo Ya no me puedo caer Y así Aquí veo Que está esto Hostia Mira Por la mina Puedo bajar Y la va ahí Vale 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 Aquí hay más carbón Bueno Carbón tenemos De momento en casa Así que Evitaré cogerlo Madre mía Es que En verdad Con esta mina Es que lo tenemos todo Pero por aquí No Si Es que no hace falta Nada más Porque viene esta mina Y como es tan 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 grande Lo tienes todo a mano Mira Esto no Nos ha hecho bueno nada Como igualmente No ha estado aquí Lo que vienen siendo Los chungles Estos como se llamen No estaban cargando Por eso Por eso no hay nada A ver Aquí que vamos a dejar Dejaremos esto El libro Y esto Es arcilla No es pólvora Vale Aquí lo que haremos Es lo siguiente Semillas de cacao Donde he cogido Semillas de cacao Donde he conseguido Semillas de cacao Tío Vale Esta pared se la da La experiencia Porque estos Estos verdes Lo que dan Son experiencia Esto aquí Aquí Y así pues Cuando haya más Pues los colocaremos Ahí Quizás Haga una separación Mira Zombie No vale Separación de uno Aquí No Son tres Que sean Pongámosle que sean Cuatro de ese Y cuatro de este Y de experiencia más De experiencia Sobre todo No Quizás La pondré aquí Y quitaré de aquí Y así habrá más espacio Vale Perfectísimo Perfecto Perfecto Vale ¿Cuál más tenía? Ese es el de oro El de oro También lo enchufamos Aquí Y aquí ¿Tenía más? Sí Ese es el de copper Es el que hemos puesto aquí No sé si cuando crezcan Puedo ponerlos encima No tengo ni idea Hostia Es verdad Que me quemo No De momento no puedo ponerlos encima Supongo que cuando se hagan grandes Sí que podré ponerlos encima La cuestión es En el suelo sí que puedo ¿No? Sí Vale Pues Lo pongo ahí Y ya está Eh Pero El color Es un poco diferente ¿No? ¿Veis que es más Es más oscuro este que este? Hostia Pues ahora estoy Ahora estoy con dudas ¿Eh? Bueno No pasa nada Esto aquí El carbón No El carbón Cogeremos la mitad Para hacer antorchitas Que ya nos vienen bien Eh Esta vez no me han quedado ¿Eh? No me he ido a la mesa de crafteo A hacerlas Pensabais que iba Que iba a ir a la mesa de crafteo Eh Yo lo sé Yo sé que pensabais Eso Pero no Lo haré en el siguiente episodio Segurísimo Por tonto A ver Aquí no hay nada Bueno Sí que va a hacer falta más carbón Eh Vale No pasa nada Esto como dije Pues Lo ordenaré fuera de cámara Porque Ordenarlo aquí Ahora sí Es un poco Ah no Esto tiene que ir En el otro cofre La flecha esa Y no No sé Por qué sigue ahí No tengo ni idea Por qué Sigue Malditamente allí Esto si lo meto en el horno ¿Qué pasa? ¿Qué hará esto en el horno? Supongo Es Me 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 supongo que La manera Es esta De meterlo así en el horno Y entonces pues Esto hace algo Pero La verdad es que No estoy seguro Vale Las chorradas Como puede ser esto Y el bastón Ahí Las semillas de cacao También Esto también Esto también porque La caña de azúcar Esto fuera Aluminio A ver Depende de lo que haga esto Así Mira Hace Hace nuggets Entonces ya es como Tiene que ser Aquí Y esto Con esto ¿Qué se hace? Copperingot Ah O sea Vale Nueve nuggets De estos Son un copperingot Vale 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 Perfecto Y esto Lo quitaremos fuera Porque No vale Para nada Apareció otra vez Lo rojo Y si yo Hago esto así ¿Me deja hacer algo? No me deja hacer nada ¿No? Y aquí dentro Ah si mira Anda Supongo que ahora Saldrá algo de aquí ¿No? No tengo ni Ni la más remota idea Pero bueno Esto aquí Esto aquí Vale No Madre mía Las antorchas Lo que más necesito Y lo voy a dejar ahí Venga No tengo más carne ¿Veis como sí que Al final tengo que hacer El maldito huerto? Aquí tampoco tengo carne ¿Verdad? No No hay más carne Lo que sí que hay Esto y esto Que lo pondremos En los hornos Esto no Esto Aquí Y esto aquí A ver qué pasa Si pongo Estos también Se han fundido Se han fundido ¿Dónde están? ¿Dónde Dónde se supone Que está esto? Ah amigo Está aquí Cae aquí Y con esto ¿Qué se hace? Y esto Esto es que es residuo Claro Aquí no puedo Hacerle más Porque Claro Sería otro material Distinto La lava Esta tarda Acabarse Y esto que no crece Vale pues Lo que vamos a hacer Es Me haré Mira Me haré Más cubos Y me voy a buscar lava Voy a hacer Todo este hierro Lo voy a hacer De cubos Madre mía A ver Aquí manqueando Vale Pim pam Pim pam Pim pam Bueno ya Está bien ¿No? Ya está bien Esto A ver Ah vale Los puedo poner juntos Haciendo el tonto Ahí Ah mira Puedo hacer dos más Bueno con esto Supongo yo Que tendremos aquí Para bastante La azada Como se Vale ahora no tengo hierro Para hacer la azada A mi cago Ah bueno si Si que tengo hierro Si La azada Como se hacía Ese que eran dos Vamos a probar Porque Esto es un hacha Así se hacía la azada Bien 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 Vamos a ir a buscar Antes de terminar el episodio Vamos a ir a buscar Las Las verduritas Las vamos a plantar Así a lo rápido Y despediré Y nos veremos En el próximo Porque Está llegando ya A 25 minutos Y Media hora sin Media hora sin Sin haber puesto el cronómetro Creo que ya llevo A ver Conreos Conreos Ahí Conreos Si Vale Así no tendré que al menos Estar viniendo aquí Ya sé que la idea principal Era venir aquí A buscarlo todo Pero me da Me da mucha mandra Mira la patata La patata De mi interesa Zanahoria ¿Dónde hay zanahoria? Aquí hay zanahoria Vale y con esto Mira como ha parecido Cómo ha crecido Esto tío Cómo ha crecido Vale Y con esto pues ya tenemos Trigo Ya tenemos zanahorias Ya tenemos Patatas Más que suficiente Para hacer Para hacer un buen Conreo Conreo Madre mía No sé ni cómo decirlo Para conrear Para hacer un campo De patata A ver Esto pedazo de mansión Que tengo eh A mí me Me mola Me mola Me gusta Lazada Vale Empezaremos de aquí A ver Esto sí que Tengo que romperlo Madre A ver A ver si se humedece Todo Hostia Se ha hecho de noche Se ha hecho de noche Vámonos Corre Vale Se está humedeciendo Ahí Corre Te he dicho Que corras Ahora iba a subir arriba Pero me acordé Que bajé la cama abajo No crece eh No sé No sé si le hace falta algo No tengo ni idea Si sabéis si hace falta algo Para que crezcan Las piedras De estas Agradecería Que me lo comentase Estas piedras Que me lo comentasteis Aquí en la En la caja de comentarios Básicamente Así me echáis un cable Y busco otras cosas Y eso pues Que es algo Más Más sencillo Digo yo Lo dejamos de lado Entonces 64 Madre mía No El trigo No Lo que tengo que coger Son estos Ahora Arriba Tendría que poner También puertas De madera Porque Me da por saco Me dan bastante Por saco Vale vale Parece que se humedece Todo No tenemos más Quitaremos esta Y esta La pondremos aquí Vale Hasta aquí será trigo Hasta aquí será todo trigo No Madre mía Estoy a punto De reventarlo otra vez Todo Y este botón Ese botón abre algo Ese no puedo Este trozo De aquí No me deja hacer nada Habrá algún secreto Escondido En esta fortaleza Que aún no he descubierto No tengo ni la más remota idea Aquí plantaremos El zanahorio Zanahorio aquí Zanahorio aquí A ver hasta donde puedo plantar Zanahorio Hasta aquí Aquí zanahorio Vale Y la patata Pues La patata ya la plantamos Por aquí toda Y ya tenemos Nuestro cultivito Hecho Perfecto No sé si se mojará todo Supongo que crece igual ¿No? Si no se moja O si ahora No sé si la he liado o no Tú yo quiero saber Que hay aquí debajo Ah pues no hay nada No tengo ni la más remota De lo que se abra ahí Pues vale chicos y chicas Aquí dejo el episodio De hoy Ha estado bastante entretenido Hemos hecho bastantes cositas Hemos hecho funcionar el horno Voy a cerrar la puerta Voy a hacer una miniatura Cuando deje de grabar Y ya sabéis Como siempre pues Si os ha gustado Un like Comentarios Siempre comentarios Pues ya os digo Que se agradecen Porque mola Y ayuda Y la participación Esta que tenemos Entre yo que juego Y vosotros Es genial Y bueno pues No añado nada más Y os espero en el próximo vídeo